La priorización en el gasto es un criterio que sirve para atender a lo urgente y además de las personas que cobran la renta de garantía de ingresos que hemos llegado a unos niveles altísimos en Euskadi debido a los efectos de la crisis económica, la pérdida del empleo y el mantenimiento en esos niveles de búsqueda de empleo con dificultades, también tenemos un grupo de personas cada vez más numeroso que siendo personas que tienen un empleo no llegan a final de mes. Y esas ayudas de emergencia social tienen que servir también para llegar a ayudar a esas familias que lo pasan mal y que no llegan a final de mes. Por lo tanto, desde mi grupo lo que le seguimos pidiendo a su Gobierno es que priorice en el gasto. A la altura del año en el que estamos seguramente muchas partidas presupuestarias de cuestiones que no son tan esenciales, que pueden ser aparcadas para otro momento, pueden ser de alguna manera vinculadas a las partidas presupuestarias de gasto social como estas en concreto o como las mencionadas anteriormente de las ayudas a la conciliación familiar. Porque es verdad que su Gobierno ha cumplido con una multa impuesta y con un acuerdo interinstitucional y han sido ustedes capaces de encontrar veintiún millones de euros para satisfacer esa obligación con la Unión Europea. Y también quiero recordarle que en breve, cuando tengamos la Ley Municipal en vigor, el proyecto de Ley Municipal admite el criterio de los ayuntamientos de crear un programa plurianual de necesidades y establecer unos recursos mínimos a cada municipio. Luego, en la cabeza del Gobierno, a la hora de elaborar esta ley, está también esta idea. ¿Por qué vamos a tener que esperar en un año como este, en el que la crisis afecta muy directamente a las familias y a las personas, a tener la Ley Municipal aprobada? Y yo comparto, y sabe usted que tenemos disposición desde mi grupo, a hablar y a reflexionar sobre el sistema público de bienestar social de Euskadi. Y seguramente en el tema de las ayudas de emergencia social deberemos dar una vuelta, porque el órgano pagador y el órgano distribuidor de las ayudas no es el mismo, y habrá que establecer unos criterios razonables e igualitarios entre todos. Pero la apuesta estratégica debe ser adoptar medidas inmediatas para dar una respuesta a quienes lo reclaman hoy con urgencia. No lo utilicen para aliviar deuda como remanente del Gobierno a final de año, utilicen el dinero para la gente que lo necesita. Gracias. Gracias. Buen día, Anderea. Lenda Carilla, una Súria de Itá.